... Nuevamente en Canal 6, Entre Ríos TV y esta vez en Paraná nuevamente, tenemos el gusto de charlar con personas que tienen que ver con la seguridad. ¿A quién no le interesa la seguridad? A todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Quién no necesita la seguridad? Todo el mundo. Por eso nos interesó muchísimo charlar con una de las tantas áreas que tiene la policía, la policía en la provincia de Entre Ríos, son muchas personas que están al cuidado de la ciudadanía y esos cuidados se reparten en distintas divisiones, direcciones, etcétera, etcétera. Hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros, arrancando, ¿no es cierto? Vamos a hablar primero con la jefa, ¿no es cierto?, jefa, comisario general, Alejandra Lorena Verón. Así es. Jefa. Sí, directora. Jefa del equipo. De criminalística, así es. Directora, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo quiero que vos me presentes cada una de las personas que vienen contigo hoy. ¿Cómo no? Porque vos estás a cargo de un área muy importante y por lo que hemos charlado fuera de cámara, forman tú un equipo que están viéndose todos los días y cuando hay un hecho se consultan entre ustedes y se ayudan puntualmente para que los hechos lo más rápido posible sean esclarecidos. Así es. ¿Me lo podés presentar uno por uno? Sí, ¿cómo que no? En este caso me acompaña el subdirector de criminalística, quien me secunda en el cargo, el comisario mayor, Adrián Leónar. Adrián, mucho gusto. El comisario inspector, Ricardo Galluzzi, el jefe de la división Asidentología Vial. Mucho gusto, igualmente. El comisario inspector, Nicolás Escoco, jefe de la división Química Forense y Toxicología. Bueno, bien. Y el comisario Alvarado, que es el jefe de la división Rastros. Todos ellos conforman parte, están en la conducción de las distintas áreas y nos está faltando en este momento el jefe de la división Escopometría, el comisario inspector Verón Iván, el comisario inspector Cornejo Rosario, que es la jefa de la división Repar, todo lo relacionado con el registro de armas, y el comisario Maggioni, que es el jefe de la división Antecedentes Personales. Ellos son los que terminan de conformar... Ay, perdón. Y el jefe de la división Secretaría General y los Recursos Humanos, que es el comisario Grinóvero. Todos ellos conforman parte del plantel que nos vemos diariamente, con los cuales aunamos criterio de trabajo, se bajan lineamientos, siempre en procura de, obviamente, optimizar el servicio y obtener los mejores resultados en cuanto a la parte científica y pericial que es lo que tiene a cargo la dirección criminalística. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver si cada uno nos cuenta un poco a la audiencia de qué hace cada uno en su área, en su división, en su departamento. Y, bueno, en próxima edición seguramente vamos a estar ampliando con cada uno, porque cada uno abarca áreas muy importantes, muy interesantes, y de los cuales estoy seguro con la cantidad de años que hemos estado charlando, que tiene cada uno en su área, tiene muchísimas cosas que contar. Muchas anécdotas, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Bueno, Alejandra, estamos acá reunidos todos juntos. Estamos aquí reunidos todos juntos. Vamos a contarle un poco la audiencia que nos está viendo en toda la provincia, en los 17 departamentos de Entre Ríos. En Paraná nos ven por Canal 4 de aire, en Crespo 6 de aire. En toda la provincia de Entre Ríos y en Santa Fe, gran parte de Santa Fe, nos ven por la televisión digital abierta en el 18.1. Por giga red, en Paraná nos ven en cerca de 25 localidades, por el 16.4. Y después, quienes nos están viendo, pueden poner en vivo y directo, en la página digital www.destentrerios.com.ar, hacen clic y ven la pantalla de Canal 6. Aparte de que salimos en YouTube, Facebook, Instagram y todo eso. O sea que, lo que estemos charlando acá, lo van a ver mucha gente en 150 localidades, o un poquito más de lo que nos están viendo, o tienen la posibilidad de vernos, ¿no es cierto? Alejandra, contanos un poquito. Con un habla de jerarquía de policías, ¿la máxima autoridad? Jefe de policía. Jefe de policía. Subjefe de policía de provincia y los directores, comisarios generales. Ajá. Después viene el comisario mayor, comisario inspector, esos son los oficiales jefes superiores. A eso le sigue, obviamente que vamos descendente, ¿no? Ajá. Después va el comisario principal, comisario, subcomisario, son los oficiales jefes. Y después vienen los oficiales subalternos, que es el oficial principal, oficial inspector, oficial subinfector y oficial ayudante, que es con la jerarquía que egresamos de la Escuela Superior de Oficiales. Ajá. Y cuando yo hablo de comisario general, Alejandra Lorena Berón. Es la última jerarquía dentro de la carrera policial. Ajá. ¿Y después de esto qué viene? Y después de esto viene la subjefatura y la jefatura de policía. Ajá. ¿Llegamos? Y son objetivos, uno siempre tiene. Ajá. Metas, creo que eso es una cuestión de que todo sueño o toda aspiración, ¿no? Pero obviamente que deben ser, deben darse muchos factores para que eso ocurra. Por lo pronto uno debe enfocarse en el lugar que a uno le corresponde, en el lugar que uno está. Tenemos muchos años por delante todavía dentro de la institución, así que a tratar de... ¿Cuándo se puede decir tu edad, no es cierto? Sí. ¿Cuándo? 47. 47. ¿Entraste a la policía cuándo? Y en el... con 20 años. ¿Con 20 años? Así es. Muchas cosas para contar. Muchas cosas para contar. 27 años de carrera. Y cuando uno habla de criminalística, ¿qué se está viendo ahí? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, la dirección criminalística, esto se lo comenté en su momento cuando me invitaron para el 8 de... por el mes de la mujer, el 8 de marzo, les contaba que cuando yo egreso de la Escuela de Oficiales Doctor Salvador Maciá, tengo el honor y el orgullo de ser destinada a la dirección criminalística, que en ese momento funcionaba en Avenida Almafuerte, donde hoy por hoy está el edificio de Vialidad Nacional. Los 5 primeros años de mi carrera me formo, me comienzo a formar profesionalmente, ya trabajando en lo que es la dirección criminalística. Pasado el tiempo y los años, y con la última jerarquía, vuelvo a ese lugar, en otro espacio físico, con mucha otra gente trabajando, muchos de ellos sí tuve el placer de trabajar en mis comienzos, acá con mi subdirector, era oficial de servicio cuando yo egresé, con el jefe de División de Asidentología, somos compañeros de promoción de la escuela y llegamos juntos a criminalística, con el jefe de laboratorio trabajamos también un par de años allá, antes de salir, y bueno, el jefe de la División Rastro es nuevo. Me encontré con un edificio equipado en lo que es tecnológicamente, última tecnología en cuanto a laboratorio científico, con un recurso humano profesional, también en todo sentido, la mayoría es licenciados, licenciados en criminalística, licenciados en Asidentología Vial, con ternicaturas, con distintas licenciaturas, bioquímico, bioingeniero, es decir que un staff de profesionales sumamente importante y que hace hoy a lo que es la dirección criminalística, el reconocimiento que tiene a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros somos consultados por muchos países hermanos, en este momento no nos puede acompañar el jefe de la División Escopometría porque está en una conferencia con gente de México, gente personal de México que ha venido a capacitarse también acá. El inspector Carlos Iván Verón. Así es, exactamente. ¿Parente? Hermano. 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 Bueno. Así que bueno, él en estos momentos no nos puede acompañar por ese motivo, para lo cual, para nosotros es un orgullo, para toda la policía de Entre Ríos, es un orgullo contar con tal alto grado de capacitación y profesionalismo dentro del personal. Muy bien. Cuando uno habla de criminalística, ponete en el lugar de los televidentes, ¿no? Dice que tratarán solamente con criminales. No, 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 no. El campo de acción que tiene la dirección es sumamente amplio. Su trabajo comienza en el lugar del hecho, cuando ocurre un hecho delictivo o no, un evento que amerita la intervención nuestra. Cuando pasa algo. Cuando pasa algo. Antes de venir, Canal 6, lo habrán visto por acá, mientras estaban acá sentándose, ahí en Crespo estaba en un accidente fatal. Hay un accidente grave. Sobre Ruta 131, un camión pasa, un auto sale, el camión lo choca a la señora y se muere. Exactamente. Ahí, inmediatamente. Personal de la dirección. Con él, con usted, con... Con accidentología vial. Él es el área que depende del comisario inspector Galluzzi. Y, bueno, se concurre, se arma una comisión y concurre al lugar del hecho. En lo que es Paraná, Paraná Campaña. Después, los distintos departamentos, hoy por hoy, cuentan con divisiones que también técnicamente dependen de la dirección criminalística para hacer una unificación de criterio en cuanto al trabajo. Y el resto de las divisiones o de las jefaturas departamentales, mejor dicho, tienen las secciones criminalísticas que son los gabinetes. Es decir, que hoy por hoy... Por ejemplo, en Chajarí, ahí se muere... Tenemos la división. ¿Se se entera en Siga? Nos enteramos, pero interviene directamente el personal que está destinado al gabinete criminalístico. Esto es un logro también que, con el transcurrir del tiempo, en su momento cuando nosotros vamos a trabajar a criminalística, teníamos que viajar a esos lugares de la provincia. Y en este momento tenemos la capacidad operativa, técnica y científica para tener personal que está destinado en las distintas departamentales, interviene de manera directa. Muy bien. Subdirector de criminalística, bueno, comisario mayor, César Adrián Leonard. ¿Viene a ser en su sesión? Claro, yo la secundo a la señora directora. Sí, yo hace un tiempito más que estoy en la dirección. ¿En qué año entraste? La vi llegar a la directora. ¿Esta hace 20? ¿Cuánto? ¿20? En el 99 comencé a trabajar en criminalística. Ajá, o sea, usted está en la policía hace cuánto? ¿20 y pico años? 27. ¿Vos? Yo tengo 31 años. 31 años. Sí, con lo cual tengo un tiempito más, yo empecé a trabajar, yo me recibí en el año 94 y empecé a trabajar en el año 95 en la dirección. Ajá, mirá. Que de hecho, sí, bueno, un poquito de historia, la dirección criminalística se incorpora como tal, con la jerarquía de dirección criminalística, allá por diciembre del 91, por la ley 8606 que incorpora a nuestra orgánica, como dirección criminalística, con lo cual la dirección tiene 31 años de vida. Ajá. En ese entonces, cuando yo empecé a trabajar, teníamos no más de 25 personas trabajando en... ¿Y hoy? Que era en calle, cuando yo empecé a trabajar en calle Ilia, y hoy somos un numeral de 137 funcionarios. Un numeral de 137. Con lo cual, ya ustedes van al hecho. Después, la investigación es otra, los que investigan a ver si el crimen fue pasional, si fue accidente... Bueno, a ver, nosotros somos una de las patas, digamos, o de los ejes de la investigación de la IPP, que es la investigación penal preparatoria. Ajá. Uno de los ejes es la parte técnica, nosotros nosotros intervenimos directamente en el lugar del hecho, con el levantamiento de indicios, de arrastros, de manchas de sangre, de vaina, y esos indicios después se convierten en prueba. Sí. A cargo de un fiscal, digamos, que la lleva a juicio, a todos los elementos técnicos. Si hay una muerte, siempre... Siempre intervenimos nosotros, pero después están las... Pero, ¿no pueden tocar el cadáver hasta que venga la justicia? No, nosotros trabajamos con el médico forense, con el fiscal en el lugar, con los testigos y con el personal técnico que hace la intervención, digamos, en cualquier de los tipos delictivos que hay. Ajá. Pero otra de las patas también, y no es mucho menor, es la parte de investigaciones, que hace todas las entrevistas, hace la investigación por otra rama, y la parte de inteligencia criminal, que hace toda la parte informática, cámaras de seguridad y demás. O sea, en el lugar hay un equipo bastante amplio e interdisciplinario que trabaja con las órdenes del señor fiscal. Claro, claro. Exactamente. Bueno, contame alguna anécdota que voy a hacer en estos 31 años de actividad. Tenemos mucha, mucha anécdota. De hecho, ayer nos estábamos acordando de una. A ver, a ver. Que es un, bueno, que es un caso muy resonante, que es un violador serial que tuvimos... En Paraná. En Paraná. Mirá. Esa investigación llevó muchos meses de trabajo, porque no se lo podía enganchar. Empezamos a ver los rangos horarios en que operaba este delincuente. Sí. O sea, era la modalidad, básicamente era la persona, siempre una femenina, que se encontraba sola en la casa, hacía la apertura de la vivienda, de la puerta, que después supimos cómo se hacía esa apertura, ingresaba y abusaba de la víctima. Cuando hablamos de muchos abusos, estamos hablando de cuántos abusos más o menos. Que nosotros, que yo recuerde, o sea, había mucho más, pero 40, por lo menos, lo pudimos localizar. No todos fueron denunciados, por una cuestión lógica de la víctima y del cuidado. Sí, sí, sí. Pero por lo menos en 40 lugares fuimos. Muchísimo. Y otros más, quizás. No, por la verdad. Y tenía la particularidad que, a su vez del abuso, se llevaba, robaban. Entonces se llevaba siempre del lugar del hecho. Alguna cosa. Se llevaba algo. Exactamente. Y en esa, permítame, en esa investigación, no teníamos la identificación de la persona porque no era de acá. Sí. Era de otra provincia, con lo cual nuestros registros de antecedentes personales, no existía esa persona. Claro. Levantamos tantos rastros en los distintos lugares que pudimos confeccionar una ficha de cadactilar con los rastros de esta persona. Y ahí se empezó otra investigación para establecer dónde era esta persona. Oye, esa persona, ¿está presa o no? Creería que sí. No, no, no tengo mi seguro porque fue hace, no sé, el año, sí, por ahí, 2004. 2003-2004. Con lo cual, no sé, la verdad que si le digo, yo no voy a hablar de política ni nada, ni te voy a poner en conformismo, pero muchas veces hablo con los jefes de policía, que se veía, hablamos muchas veces de las leyes, ¿no es cierto? De la necesidad de actualizarle ello o mejorar leyes. ¿Qué leyes actualizarías vos con tu experiencia? No, bueno, de hecho se mejoró un montón la cuestión procesal penal. Sí, eso sí. Que eso que ayudó un montón. Y bueno, la ley orgánica nuestra es vieja, pero, o sea, es del año 75 con sus modificatorias, pero no creía conveniente, o por lo menos a mi visión, modificarla. No, yo cuando hablo de modificaciones muchas veces el clamor a la gente dice, che, mira, este violó y a los dos años ya está la calle de vuelta y le saca la lengua a quien violaron. O sea, esas cosas, ¿viste? Pero eso es una cuestión de la... Judicial. No, no, pero aparte de la judicial es la legislatura la que arma la ley. Con lo cual tampoco es de la parte judicial, ellos simplemente cumplen, aplican la ley. Sí, sí, sí. Esa es la vieja discusión, ¿no? Exactamente. Porque después dice, si es mano dura y si es mano blanda, o para la gente es mano blanda y para algunas hechos son... Exacto. Que es tremendo, ¿no? ¿Cuándo encontraremos ese equilibrio? Cuando diga, bueno, el que delinque, bueno, va el tiempo que sea necesario para que quien fue de alguna manera perjudicado se sienta de alguna manera protegido o compensado o en parte, ¿no es cierto?, un poquito aunque sea, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros debemos cumplirle primero el proceso penal, que es la investigación penal preparatoria, y luego el fiscal es el que lleva después a juicio a una persona y es la cuestión judicial. Yo muchas veces lo comento, porque ya hace años que vengo con todos los jefes de policía de acá hasta el año 76, estuve charlando y lo he detenido en mi programa y en mi diario muchos años, hace ya cerca de 40 años, ¿no? 37 años, 38. Y bueno, siempre el tema, ¿no?, de que la policía se esfuerza, logra detener muchas veces a los delincuentes, pero la justicia por ahí no es de acuerdo como creemos que debería ser en el sentido de que se castigue el delito, ¿no es cierto?, de una forma tal que de alguna manera sea razonable el tiempo que está purgando su culpa, ¿no? Y eso no pasa en la realidad, bueno, pero no es un problema de ustedes. Pero siempre uno tiene que tocar ese tema, porque estos programas muchas veces los ven, quienes hacen las leyes, y cuando uno ve tantos como usted, dice, 40 familias arruinadas ahí que han sido violadas, y capaz que el tipo hoy está en la calle, cuando tendría que estar, qué sé yo, no sé cuántos años, ¿no?, para el sentir popular, así, ¿no? Ese es un tipo que arruinó 40 familias, entró, robó, violó, y qué sé yo, y muchas veces tiene que haber sido chicos, chicos también, gente joven también, ¿no es cierto? Y tenía distintas particularidades del labor derecho, o sea, incluso... No merece una... Sí, sí, sin duda. ¿No? Pero bueno. Incluso era requerido de otras provincias también. Exactamente, había cometido ese mismo acto delictivo en otra juridicia. Bueno, están quienes dicen que a los violadores hay que castrarlos, ¿no es cierto? Y a los otros dicen, no, el derecho humano, y qué sé yo, ¿viste? Estamos siempre en esa línea de... Así es. Bueno, no nos metamos en temas de... No vamos a terminar más, ¿eh? Bueno, comisario inspector Ricardo Luis... No, Ricardo Galiuzzi. 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 Ricardo, ¿no? Jefe de División de Accentología Vial. Vos también estás dentro del equipo. Dentro de la dirección criminalística, tenemos la conducción, está conformada por la señora directora y el señor subdirector, y luego empieza a haber una estructura dentro del organigrama de la dirección que se divide en siete divisiones. Una de ellas es la División de Accentología Vial. Bueno, nosotros también tenemos una larga trayectoria. Es una de las últimas divisiones creadas, por así decirlo, porque antes dependía de la División Química, Forense y Toxicología. Entonces era una sección de una división y fue conformada la División de Accentología Vial no hace mucho tiempo. Pero sí tenemos una ardua tarea, ya que como usted bien sabe, por el diario, por la televisión, los siniestros viales es un flagelo que tenemos como sociedad, donde también muchas familias, muchos entornos sociales se ven lastimados por las consecuencias que traen y también por lo repentino y lo no esperado de las consecuencias a raíz de una cuestión o un percance en el tránsito. El tránsito que utilizamos todos, el tránsito que nos une y que es un factor común en todo ser humano, entonces tener una pérdida de una vida de una familia, de un chico, de un club, de un alumno de una escuela, de un compañero del barrio, por un siniestro vial, es algo que ha marcado a muchas personas en nuestra sociedad, a muchas personas, y ahí podemos hablar de que hasta Latinoamérica es una de las, geográficamente, es uno de los sectores más afectados por la siniestralidad vial y ni hablar, que también podemos llevar esta estadística a nuestro país, a nuestra provincia y a nuestro entorno social como ser un departamento o una ciudad de la provincia de Entre Ríos. Son cuestiones que nosotros las encaramos con mucha responsabilidad, gracias a Dios hace ya bastante tiempo tenemos un equipo de licenciados en accidentología vial, egresado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, es la única universidad pública y gratuita que otorga este título de licenciado en accidentología vial. La única che, mirá. Sí, y la tenemos acá en Entre Ríos, en Oro Verde, donde la policía se ha nutrido de muchos profesionales, y bueno, seguramente que después la directora va a contar de algo muy novedoso, que estamos realizando un curso de incorporación de funciones policiales, pero seguramente que ella va a tocar el tema con mayor detalle. Sí, sí, Ricardo, ¿hace cuánto que estás en la policía? Yo egresé también junto con Alejandra en el año 98, en el año 99, en enero, estuvimos ya trabajando en la dirección criminalística, como ella hizo referencia en Calle Armaforte, ahí conocimos a Adrián Leónard, que no lo conocimos en la escuela, sí lo conocimos ya trabajando, y bueno, comenzamos nuestra trayectoria. Yo siempre trabajé en criminalística, nuestros primeros pasos fueron en la guardia, conociendo todos los tipos de hechos. En ese tiempo, el oficial de servicio salía a todos los hechos, entonces nos íbamos nutriendo de información de los homicidios, abusos, accidentes de tránsito y todo lo que hacía a las labores criminalísticas. Después tuve un paso también de jefe de división de criminalística en Concordia, donde ahí, bueno, pude ver hechos de un índice de violencia muy elevado. Sí, siempre se dice, ¿no?, que Concordia es mucha... Algunos hechos me quedaron grabados, que fue, bueno, uno que fue el que más me impactó, que fue un... el padrastro mata a un niño de 7 años y llega al Masvernac, y empezó una investigación, fuimos al lugar, a la casa, y me acuerdo que había tres fiscales interviniendo en ese momento, y cuando llegamos los vecinos mismos nos decían, por la presencia de otro niño, ¿dónde estaba otro niño? Y bueno, sorprendidos, empezamos a averiguar, averiguar, y resultó ser de que a ese otro niño, que faltaba ya hace rato en el barrio, que los vecinos no lo veían, lo encontramos que lo había matado, lo había enterrado debajo de la cuna de otro hermanito, que estaba internado con hidrocefalia y con HIV positivo en el Masvernac, ese bebé que recién nacido, y encontramos el cuerpo sin vida de un niño de 4 años, también enterrado debajo de... en la habitación de los niños, debajo de donde estaba ubicada la cuna, que en el primer allanamiento no se vio nada, pero después cuando empezamos el personal de investigación, y particularmente el departamental Concordia, llega a esa información, terminamos con un allanamiento en horas de la noche, con la presencia de 7 fiscales, fue la vez que trabajamos en ese entorno con el mayor número de fiscales involucrados en la causa por la magnitud que tenía, y bueno, la persona que se estaba queriendo huir de la ciudad, en un colectivo, y el personal de investigación lo detiene ya en un colectivo con rumbo a Buenos Aires, así que se logró también la detención de esa persona. ¿Ese qué año fue eso? No recuerdo más bien, pero fue en el año 2011 o 2012, yo estuve del 2010 hasta el 2013, Concordia, y después tuve también los últimos vestigios de los siniestros viales en la Ruta 14, cuando era de una sola cinta asfáltica, con impactos frontales antes que se haga la autovía en la Artiga, fue el proceso de que se iba inaugurando por tramos, pero el tramo de Concordia, en ese proceso tuvo muchos siniestros viales de gran magnitud, donde las consecuencias de los siniestros viales involucrados eran catastróficas, porque en el pueblo general siempre camiones involucrados. Cuando vienen a los extranjeros siempre se agarran la cabeza y dicen, usted argentino maneja mal. A pesar de que está la ley, bueno, la última ley vial, ¿no es cierto?, cambió bastante las multas más caras, más cuidado en la parte de mantenimiento de los autos, etcétera, ayudó bastante, hubo mucho cambio en los últimos 10, 15 años, ¿no es cierto?, pero antes era peor. Y somos una de las provincias precursoras a raíz de una ley de tolerancia cero llevada adelante por la actual Ministra de Gobierno. Y viste que no lo quieren votar a nivel nacional, ¿no? Están ajustes estos días, ayer, antes deyer estuve leyendo que hay un montón de provincias que lo aplican o lo quieren aplicar y hay otros legisladores que dicen que no lo quieren aplicar, ¿por qué? Porque, bueno... ¿Defendiendo a la... Pero no hay un pasamiento constitucional. La República Argentina es un país federal. Sí. Entonces, nosotros, en cuestiones de seguridad, también podemos dictaminar nuestras leyes y adherirnos a las leyes nacionales. Sí. Es una de las cuestiones que luchemos por la vida y el ISEP han... Y bueno, hay una fundación del Colegio Ecos, no sé si usted recuerda, un siniestro vial en Reconquista, cuando un colegio había hecho una acción solidaria en Chaco, tuvieron un siniestro vial y murieron 11 chicos de ese colegio y se creó una fundación que se llama Ecos, que, bueno, están bregando para que nuestra ley sea única y para todos en todo el territorio de la República Argentina, lo cual no es así. Sí. Porque si la ley nacional de tránsito no es adherida por la provincia en su totalidad, la tendríamos en forma parcial, como es acá en Entre Ríos, que no tenemos la verificación técnica obligatoria, pero sí tenemos la ley de tolerancia cero de alcohol, que no es así en otro. ¿Cuántas provincias tienen la tolerancia cero? Bueno, eso, lo que pasa es que también hay provincias que se han adherido hace muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Me atrevo a decir que son, si mal no recuerdo, ocho provincias de la República Argentina que tienen tolerancia cero, pero son leyes provinciales. ¿Qué cae de Maduro que tendría que ser cero? ¿Cómo va a andar manejando con alcohol en la sangre? Bien, y la ley nacional en su artículo Título 6, artículo 48, inciso A, permite, antes estaba en la reglamentación que era el 779, que reglamentaba el artículo 48, y ahora está dentro del texto mismo de la ley, pero dice que 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para conducir automóviles, 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre para conducir motocicletas, y obviamente graduación cero para conductores profesionales de camiones, transporte de pasajeros, y todo lo que hace a vehículos de gran porte. Pero cero es cero, cero cuando es cero, es cero, y no puede salir, entonces, no, toma un poquito, debe tener por los 0,5, 0,4, como todo depende de la, eso seguramente lo va a explicar mejor Nicolás, de la tolerancia de la persona y de su capacidad, ¿sí? Y aceptación al alcohol, y va en cuestiones de la constructura física y mucho, entonces, fueron uno de los principales basamientos para que la ley de tolerancia cero salga. ¿Se está explicando en qué, cómo mejoró en Entre Ríos? ¿Bajó el índice de accidentes después de, todavía no? Nosotros tenemos un alto índice de siniestralidad vial en nuestras rutas. Decime cuánto por año, ¿200 y pico eran? No, nosotros tenemos alrededor de mil intervenciones por año. Pero muertes, muertes. No, para nada tenemos, a ver, le puedo decir las estadísticas a nivel departamental y provincial. ¿Provincial cuál es? Nosotros tenemos en el orden de las 180, 150 víctimas fatales por año. Que llegó también a los ciento y pico, ¿no es cierto? Claro, ahí está. La siniestralidad vial no es algo que se pueda analizar bajo un parámetro. No, no, no. ¿Por qué? Porque en un año podemos llegar a tener pocos siniestros, pero de colectivo lleno de personas. Entonces, el índice de mortalidad va a ser muy elevado. Y en otro año tenemos muchos sucesos viales con pocas víctimas fatales. Entonces, es más dificultoso a nivel sociedad. Ese año de pocas víctimas fatales, pero de una cantidad de sucesos viales donde hay fracturas, donde hay pérdida o una lesión gravísima de la pérdida de visión de una persona. Entonces, la movilidad se analiza de distintos factores y no solamente al contemplar una estadística de mortalidad, podemos saber si la prevención fue bien o mal ejecutada en una provincia. Nosotros tenemos un elevado grado de prevención vial. Tenemos una dirección de prevención y seguridad vial sumamente activa en el territorio de la provincia de Entre Ríos, a diferencia de otras provincias. Usted lo sabe muy bien que el entorno de los camioneros, de las personas del transporte, por ahí se quejan de la provincia de Entre Ríos por el alto control que tenemos por los camineros. pero hace a la prevención y a la seguridad vial. Si nosotros no tuviésemos el control y la sanción, estaríamos con un factor elemental de la seguridad vial teórica en su esencia, no cumpliéndola porque se basa en tres grandes factores. La educación vial, la ingeniería del tránsito, todo lo que hace a los vehículos, a las calles, a la iluminación, a la poda de árboles, a todo eso. Pero en la teoría, el control y la sanción es tan importante como la educación vial y la ingeniería del tránsito. La provincia de Entre Ríos, ese factor de control y sanción lo ejecuta en un sano criterio y en un alto índice de efectividad. Pero los siniestros viales siguen ocurriendo. Bueno, puede haber un inspector de tránsito o un policía. ¿2022? ¿Cuántos muertos entonces? En 2022 tuvimos 21 personas fallecidas en el departamento Paraná. ¿Paraná? ¿Y en la provincia? No lo tengo con certeza en este momento pero... ¿Debajo de los 200 o arriba de los 200? Debajo de los 200. Porque otros años han ido 250, 270. Lo que pasa es que salimos estamos saliendo de un periodo pandémico donde si hablamos de estadística ya tenemos algo que marcó todo lo que hace a los conflictos sociales como ser la depresión social y económica del año 2001 ¿se acuerda? Sí, sí. Trajo aparejado una disminución en los siniestros viales era porque no se conducía tanto vehículo el tema de los costos del combustible la pandemia también marcó algo parecido seriamente las estadísticas accidentológicas así que es un tema que se puede tratar de mucha forma en cuestiones estadísticas y ya lo vamos a seguir en otro momento me va a contar algunos detalles sobre eso Bueno, cómo no Comisario Inspector Nicolás Luis Scoto Buenos días ¿Cómo andás? Jefe de División Química Forense y Toxicología Así es ¿Cuántas personas trabajan en toxicología? 21 personas tenemos en la división ¿Es forense y es una sola cosa? El nombre de la división es Química Forense y Toxicología y que nosotros ahora le explico estamos eso es lo que quería comentar digamos y remarcar lo que dijo la directora que en toda la dirección criminalística y en particular en la división que está a mi cargo tenemos un gran número de profesionales somos 21 profesionales y de diferentes profesiones tenemos licenciados en criminalística bioquímicos licenciados en biodiversidad licenciados en investigación criminal bioingenieros y eso es es un plus que tenemos por eso somos reconocidos a nivel provincial nacional inclusive internacional porque cuando nosotros investigamos un hecho cuando hacemos un análisis cada uno de los profesionales aporta desde su conocimiento de su expertise de su visión a y hacemos un análisis o un informe integrador holístico digamos que abarca todas las miradas de las diferentes disciplinas que componen el staff profesional o sea en total somos 21 personas en una época era más ¿no? toxicología toxicología a lo mejor el nombre nosotros hacemos el nombre de toxicología es una sección de la división donde hacemos análisis toxicológicos aparte de drogas ¿quién les lleva esa? la policía de interradio tiene una dirección toxicología que es la que se encarga de hacer la prevención y los allanamientos ¿cierto? entiendo que sí porque están en toda la provincia con diferentes divisiones y delegacías claro para ahí viene la duplicidad del nombre nosotros dentro de la división tenemos una sección que es sección toxicología y narcomenudeo justamente ahora estamos en breve por abrir un nuevo laboratorio inaugurar un nuevo laboratorio ¿un narcomenudeo? aún no aún no estamos funcionando nosotros somos los que vamos a ¿quién está cargado de narcomenudeo? digamos la prevención y los allanamientos la hace la dirección toxicología nosotros somos los que hacemos los análisis de esos secuestros o sea aún no digamos aún no está no está en funcionamiento en breve estamos por empezar a funcionar con este nuevo laboratorio que justamente es para dar respuesta digamos a este flagelo de la sociedad digamos ¿en qué medida va a cambiar las cosas como están hoy? digamos aún no hemos empezado a trabajar pero digamos sí hay muchos secuestros hay muchos secuestros en este sentido todos sabemos que es un es un tema muy importante para la sociedad y bueno en este caso este laboratorio viene a dar respuesta a sumar profesionales a sumar recursos humanos para poder que las causas que están involucradas por este tema por el tema de narcomenudos se lleguen adelante y lleguen a buen puerto digamos y hoy por ejemplo cuando hay un porque hay muchos casos que la policía encuentra con tantos kilos de cocaína marihuana etcétera etcétera y esa es la división de toxicología ¿dónde hacen los químicos? ¿dónde hacen los análisis químicos? eso porque es así hay que hacer una distinción entre lo que es narcotráfico y narcomenudeo el narcotráfico es un delito federal sí el narcomenudeo es una es la defederalización del narcotráfico que es el que vende los kioscos de demoró tantos años hasta que se aprobó finalmente exactamente entonces ahí es donde digamos nosotros como policía de Entre Ríos que somos digamos dependemos del poder ejecutivo de la provincia y también somos auxiliares de la justicia la justicia en este caso que interviene en temas de narcomenudeo es la justicia provincial ahí es donde nosotros tenemos participación ¿puede ser un gran cambio una vez que usted empiece a trabajar ahí? yo entiendo que sí yo entiendo que sí porque lamentablemente hay muchos secuestros en este sentido en qué medida aumentó o aumenta año a año porque sabemos que en el mundo entero el narcomenudeo aumenta en forma geométrica ¿no? ¿cómo cambia desde hace 10 años atrás a hoy? le voy a repetir la ley de narcomenudeo es muy reciente y el laboratorio de narcomenudeo aún no está en funcionamiento ya estamos a las puertas de inaugurar es más hay allanamiento para el narcomenudeo sí, sí, sí pero la justicia es la que deriva a los laboratorios de las fuerzas nacionales ocurre que todo lo que es referente a toxicología nosotros los números propiamente dicho en cuanto a cuestiones estadísticas no la manejamos porque lo nuestro ya se basa en el trabajo de laboratorio de analizar la muestra que se toma para corroborar qué tipo de estupefaciente o qué tipo de droga es la que se ha secuestrado o se ha incautado entonces lo que es todo lo que la parte estadística propiamente dicha número y demás es algo que maneja directamente la dirección toxicología en cuanto a la cantidad de procedimiento bueno, van a tener bastante laburo bastante más a que tenemos con la cantidad de gente que vos vecinos te va a alcanzar a lo mejor para nada puede ser pero usted va a tener actuación en toda la provincia nosotros abarcamos a toda la provincia digamos todas las diferentes departamentos nos que es la actividad que más está creciendo en el mundo lo que pasa es que no solamente el laboratorio de química forense y toxicología abarca lo que es el muestreo o la determinación de estupefacientes sino que hoy por hoy el trabajo de ellos es mucho más amplio y va desde el levantamiento de elementos pilosos en el lugar de un homicidio o un suicidio hasta la muestra de una colilla de cigarrillo o una mancha de sangre alguna mancha de algún fluido que pueda haber en el lugar es tan abarcativo manchas de pintura muestras de pintura es decir que los corridos que se hacen en el laboratorio son sumamente amplios como bien dice la directora el organigrama de nuestra dirección la tenemos dividida en diferentes secciones una de esas secciones es la sección de toxicología pero también tenemos la sección de fluidos biológicos donde analizamos manchas de sangre manchas de semen en el caso de los abusos en la sección de química balística donde trabajamos mancomunadamente con las otras divisiones con la división balística con la división escopometría donde está la sección balística hacemos distancia de disparos si una persona un inicio de si la persona disparó a través de los dermotés tenemos una división de cotejos generales donde hacemos cotejos de elementos pilosos pintura tierra polen tenemos una división donde hacemos revelado químico de huellas latentes que no se ven que no se relevan y en eso trabajamos en conjunto con otra división y eso quería recalcar porque la criminalística es una ciencia pluridisciplinar multidisciplinar y donde cada una de las disciplinas que la componen valga la redundancia aporta desde su ciencia de su saber y en ese digamos está articulada la dirección criminalística de forma tal que trabajamos en forma conjunta nosotros trabajamos con accidentología vial donde hacemos este cotejo de pintura de polímeros hacemos los análisis toxicológicos de la persona para ver si una persona tenía alcohol en sangre o tenía algún estupefaciente trabajamos en conjunto con la división rastros donde hacemos donde no se puede revelar una huella con un reactivo físico lo revelamos lo intentamos revelar nosotros con reactivos químicos trabajamos con como le decía muy 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 mancomunadamente con la división balística este es un trabajo en equipo que está coordinado por la conducción por la directora por el subdirector pero que es la forma que se debe trabajar y es la forma con la que se dan frutos vos sos licenciado en bioquímica así que esto te viene es tu especialidad los jefes son un poquito de historia yo entré en el 98 en el 98 entré también en criminalística por concurso yo no soy oficial de carrera yo entré como profesional como bioquímico en criminalística también estuve destinado 5 años en concordia creé el laboratorio de química forense en concordia estuve justamente del 98 hasta el 2003 luego regresé y ahí es donde trabajé con la actual directora y con la actual subdirector y con con Ricardo el jefe de visión que nos conocemos desde hace muchos años desde hace muchos años tendrán historia para contar alguna que otra finalmente jefe de la división rastros jefe comisario Leandro Javier Alvarado así es bueno iniciado en seguridad pública operador nacional del sistema M mbis se llama mbis mbis quinta generación quinta generación muy bien rastro con un habla de rastros se imagina un tipo caminando sobre el pasto ahí buscando a ver no solamente rastros esto un poco pero yo ingresé ahí a la dirección criminalística en el 2007 estuve como oficial del servicio y después pasé a lo que es la división rastros hoy en día ya del 2021 me desempeño como jefe de la división ahí en la división la tenemos dividida por cuatro secciones una sección de la guardia otra parte de secretaría otra cotejo y otra civio donde incluimos el ese ese lo que usted nombró ahí el Mbis el nuevo sistema que se va a incorporar al civio a esa sección ahí nosotros bueno como le digo la sección guardia la que se encarga de ir al lugar del hecho cuando somos solicitados hurto, daño, robo fallecido lo que sea acudimos al lugar el personal hace una inspección en búsqueda no solamente de huellas dactilares pueden ser palmares pueden ser plantares huella de pie calzado huella de neumático todo eso se realiza una inspección en el lugar se revela se levanta y se traslada a la oficina pericial para que la gente entienda por ejemplo dame un caso práctico un caso práctico puede ser un robo un robo un robo va tu personal va el personal exactamente se entrevista con el oficial sumariante de la comisaría le da un breve pantallazo de lo que sucedió y luego nos entrevistamos con el damnificado el damnificado va a ser quien nos va a decir que cosas son las que le han tocado movido el lugar el damnificado si está vivo por supuesto en el caso de que en el otro caso si está fallecido se hace un peritaje completo exactamente tenemos quien nos guíe más que nada nosotros nos entrevistamos siempre con la persona que se maneja dentro del lugar en un vehículo en una casa porque son los que van a saber los que nos van a decir a nosotros los que nos van a guiar que cosas son las que están movidas fuera del lugar entonces nosotros vamos realizamos el peritaje buscamos como usted dijo huellas latentes huellas visibles plásticas huellas de pie calzado huellas de neumático lo que sea todo eso se levanta y se traslada a la división donde ya pasamos salimos de la de la sección guardia y pasamos a la otra sección que es la sección cotejo esa sección cotejo lo que se hace con toda esa evidencia se analizan se hace un estudio de idoneidad que se llama se ven cuáles de esa evidencia sirven o reúnen con la con la idoneidad suficiente para realizar un confronte y ya pasamos a las otras dos a la otra sección que es la sección civios que yo le digo comentaba hoy es sección civios es un equipo que tenemos del año 2014 es un equipo automático es un sistema federal de identificación biométrica exactamente automatizado lo que se lo que se trabaja lo que se hace en ese sistema se trae el indicio lugar del hecho estamos hablando de huellas dactilares huellas palmares se ingresan al sistema el perito debe hacer una limpieza el mismo un análisis antes de ingresarlo y una vez ingresado ese sistema realiza un cotejo en forma automática y uno arroja una lista de personas posibles posibles de acuerdo a lo que nosotros a lo que de acuerdo a lo que el perito y de acuerdo por supuesto como estén las cosas como estén los rastros a lo que el perito evalúa dentro de esa lista puede o no haber una coincidencia ese sistema como yo digo que lo tuvimos en el año 2014 en julio de 2014 fue creado en el año 2011 decreto 1766 del Poder Ejecutivo Nacional es un sistema que nos ha traído muchos beneficios debido a que es un sistema que cuenta con hoy en día más de 22 millones de registros 22 millones de registros exactamente ya que vos me hablás del biométrico cuando hablo de biométrico supone que está hablando de la cara ¿no es cierto? ¿cuántas personas hay registradas hoy? bueno el Sibios el equipo que yo le digo tiene varios software integrados uno de los software es el AFI que se le llaman que es para las huellas dactilares otro software es el reconocimiento facial otro software es el reconocimiento acústico también nosotros contamos con el AFI que es el reconocimiento de huellas dactilares ¿el facial todavía no? la facial la maneja la policía federal y el acústico también correcto ¿y usted tiene acceso a eso? nosotros le pedimos colaboración a ello en caso de que se requiera porque uno escucha las noticias de China que se yo de otros países ¿no? muy desarrollados y bueno la parte biométrica ha crecido de una forma impresionante muestra un andén con un montón de personas caminando y la mayoría se ha identificado con nombre apellido con todo historial con todo es el reconocimiento del rostro que tiene por biometría pero también es aplicable a las huellas digitales como bien mencionaba exactamente ese conocimiento facial ha crecido mucho en los últimos 20 años es un complemento a lo que son las huellas dactilares y todo eso es gracias a que el Cibios es una gran base central de datos bueno ahora con la inteligencia artificial todo eso va a cambiar eso va a crecer de forma lo nuevo que se viene era increíble hemos hecho algunas pruebas en el canal estos días antes y después todo eso que vos me estás contando eso con la inteligencia artificial va a crecer pero geométricamente todo lo que es reconocimiento y todo lo que son información impresionante se nos ha ido el tiempo generalmente estas charlas son de media hora ya vamos me están avisando que son 45 minutos así que ha sido un gusto realmente charlar con ustedes por lo menos un primer pantallazo después vamos a estar hablando con cada uno en particular en otra oportunidad vamos a estar entrevistándolo porque a la gente le interesa saber estas cosas este es como un comienzo de una charla que podemos llegar a tener para que acercar un poco a la policía a todos nuestros televidentes que por ahí siempre lo que tiene que ver con la policía les interesa no porque por nada sino porque son temas que los toca a todos la seguridad así es el cuidado de la gente el tránsito y tantas cosas nosotros están un abanico muy amplio de actividades que ustedes realizan y de las cuales se beneficia el ciudadano así que bueno gracias por llegar hasta Canal 6 acá por la charla y vamos a seguir viéndonos próximamente por supuesto que sí y espero que que cada uno con todos los estudios que ustedes han hecho todos los veo que son licenciados y técnicos y etcétera etcétera sigan cultivándose y sigan aprendiendo para que la seguridad de Entre Ríos sea cada vez mejor gracias por supuesto y hasta pronto gracias a usted gracias